Manuel Rodríguez ¿Y su ordenanza, Costa? Eh, mi capi, tengo que darle una información No hay na pollo ¿Qué es lo que usted quería comer? Pero, Costa, ¿qué locura esa? ¿Cómo se le ocurre decirnos algo así al mediodía? Si no hay pollo, nos trae chanchosado Si no hay chanchosado, nos trae una tenerita Me parece que usted no me entiende, mi capi Que no hay vaca, no hay chancho, no hay pollo, no hay oveja ¿No hay carne? No, pues, señor No, pues, que pasaron los soldados, no dejaron ni un bicho Se comieron los bichos de toda la zona Pero el rancho es sagrado Tiene que haber repartido las raciones entre los cocineros de las carretas Se comieron todo Y nuestros víveres están botados en la playa de Ite A ver, Costa Usted sabe que yo lo considero un muy buen soldado Gracias, mi capi Pero, usted no va a tener que solucionar el asuntito este Buena madre Buena madre Entonces me va a perder por la cresta ¿Sabes, mi señor? Hace poquito pasé por la casa de los generales Y en el patio Tiene una gallinita Y hay una tabla rota Y yo caigo justo esto Usted me autoriza Bueno, me morimos de hambre Le mando una gallinita al general Acosta, usted como haga el asunto Es cuento suyo Porque yo no sé muchacho, ¿ah? Pero yo me muero por una casulita de ave Dios mío Tú sabes que no es mi culpa Soy el instrumento de mi capi Esa gallina era para mí por la cresta Y yo me muero por la cresta